Dibujo, un poco de papel alba nene, vegetal o glassine, como le quieran decir. Encima del dibujo con más cinta. Haremos un lápiz, este es Rembrandt HB, pero no me funcionó. Cambiaré por un prisma color 2B y vamos a remarcar todas las líneas exteriores, nada más. Las cuencas de los ojos, el cabello y también la nariz. Unos trazos alocados, no importa cómo quede, el chiste es guardar nuestro dibujo. Por si algo les pasa, ya saben que hay tías tóxicas o primas tóxicas que luego los rompen. O puede llegar alguien loco y romperlos o tirarlos. Delineamos los dientes, la boca también. La barbilla, no es necesario detalles. Todas las líneas alrededor del cabello y se los vuelvo a repetir porque solamente las líneas exteriores para que no empiecen con que... Falta algo, faltan las pecas, faltan las... no sé qué. Ropa y los botones y listo. ¡Tarán! Ahora vamos a quitar la cinta. Sin respirar. Ahora sí tenemos nuestro dibujo sano y salvo, por si algo le pasa. Ahora sí tenemos los trazos del dibujo original. ¡Tarán! Recuerden, lo más difícil es aplicar el color, eso sí ya está, cabrón.